Esta decisión de adelantar el inicio del año electivo se lo tomó en conjunto con la red de maestros, con la Federación de Colegios Particulares, con la Confederación de Colegios Católicos. La realidad de las lluvias en la costa en este mes de febrero y en los últimos tres años han sido muy complejas y nos ha obligado a tomar la decisión de adelantar un poquito el inicio del año electivo para adelantar también la finalización del año. Gracias por ver el video.